...ex miembro de la Federación Ecuatoriana, ¿no? Presidente de la CONFA también. De la CONFA, sí señor. Se viene, saludos cordiales para Milcar. La va jugando, encara la marca, retrasa el juego. Va Jiménez, Enzo Gordón, momentos en el que destaca el Santa Elena Zumpa. Otra vez abre para que se muestre el...